Música Esta es nuestra imagen del día La incertidumbre que ha generado la implementación del nuevo código de policía es debido a la poca socialización del tema y al contenido mismo del documento Reconocidos analistas consideran que gran parte de los artículos de este código coartan la libertad sobre texto que prima el bien general por los derechos humanos del ciudadano De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia No hay claridad sobre el nuevo código de policía Penalista considera que limita las libertades del ciudadano y viola el derecho a la privacidad Secretario de gobierno desconoce directriz presidencial Anuncia que el código de policía empezó a aplicarse en Barranquilla Declaraciones del alcalde incomodan a defensores de derechos humanos Solo hasta marzo habrá luz verde en el tema de Electricaribe Sostiene superintendente de servicios públicos Córdoba se preocupa por incremento de consumo de sustancias psicoactivas en edad escolar En Santa Marta rindieron el último adiós a Oscarito Bolaño El gran futbolista Miss Francia fue elegida como la nueva Miss Universo Muchísima atención desde hoy El código de policía empezará a regir Lo que no saben los ciudadanos es que en el artículo 139 Le permitirá a la policía interceptar sus llamadas sin una orden judicial Inrumpiendo así en la intimidad de los ciudadanos El nuevo código de policía que entra en vigencia hoy Ha generado diferentes cuestionamientos Ya que en varios de sus artículos está plasmado Que la policía tendrá un poder sin control En términos de vigilancia y rastreo Por ejemplo, de acuerdo al Centro de Estudios Jurídicos de Justicia En el artículo 139 se clasifica como público el espacio electromagnético Es decir, que se impedirá la privacidad de las comunicaciones Y la policía podría chuzar a cualquier persona sin orden judicial La policía en un momento dado tiene acceso a ese espectro Porque de acuerdo con el artículo 139 del código Está clasificado como un bien de uso público Lo que no se puede es chuzar la llamada sin una orden de un funcionario competente Por su parte, el artículo 237 le permite a la policía Acceder a todos los sistemas de video y medios tecnológicos De propiedad privada y pública Esto convertirá su información en datos públicos Además, en el artículo 139 se obliga a registrar Todos los emails de los artículos robados o no En una base de datos con la dirección y teléfono de contacto del propietario Y a la que podrán acceder todas las autoridades Recuerde que por no recoger el excremento de su perro Tendrá una multa tipo 1 que comprende los 105 mil pesos Participar en riñas, amenazar con daños físicos, porte ilegal de armas Traslado de perros de raza potencialmente peligrosos sin bozal Tendrá una multa tipo 2 que es de 210 mil pesos Agredir a una persona, perturbar la tranquilidad con ruido Realizar actos sexuales en vía pública o medio de transporte Significa una sanción tipo 3 que es 390 mil pesos Y las sanciones tipo 4 que ascienden a 780 mil pesos Serían como lavar el vehículo en espacio público o vías públicas Arrojar basura o realizar necesidades fisiológicas en espacio público Y de acuerdo a la nueva facultad que tendrán los policías Para interceptar las llamadas a los ciudadanos Le preguntamos a la gente en la calle que opina No me parece porque de todas maneras debe tener una orden Un permiso para poder utilizar los teléfonos Uno supone que son privados Me parece grave porque imagínate si ellos cometen arbitrariedades Sin el código de policía Ahora teniendo las funciones y la autorización Me imagino que eso es un caos Están pasando los límites de lo personal Entonces ya están abusando Está malo porque el teléfono es privado Las cosas privadas mías tienen que ser mías No lo puede saber nadie Consigueron que se están metiendo en algo privado Que no es de convencia de ellos A mí eso es un abuso Y le están dando más fuerza a la policía Para que ellos también ¿Cómo te diríamos? Que ellos también cantajen al ser humano Al ciudadano normal Y en Barranquilla no es clara La implementación del nuevo código de policía Mientras el presidente asegura Que son seis meses de pedagogía El secretario de gobierno Desconoce el mandato presidencial Así anunció el presidente Juan Manuel Santos El tiempo de pedagogía para que se haga efectivo El nuevo código de policía Esto en cuanto a las multas Que contempla el nuevo estatuto Viene ahora una etapa de pedagogía Muy activa de este código Durante los próximos seis meses Las sanciones serán pedagógicas Y alcaldes y gobernadores Deberán adoptar el código Y socializarlo con sus comunidades Sin embargo en Barranquilla La directriz del presidente No será acatada O al menos eso afirmó el secretario De gobierno distrital Clemente Fajardo ¿Qué parte del código dijo Que dice que hay seis meses de pedagogía? Yo no lo dije Y cuando los periodistas Le recordaron que lo había dicho El presidente En la locución Del fin de semana Reafirmó que en Barranquilla Si se empezará a cobrar las multas Y no habrá etapa pedagógica ¿Ambraba el presidente? No señor El código entra en vigencia hoy Y nosotros tenemos fondo de cuenta hoy Y podemos empezar a cobrar desde hoy Si el mandato es presidencial ¿Por qué no aplicará la pedagogía en Barranquilla? ¿O es que acaso desconoce el distrito La implementación de este nuevo estatuto? Durante los próximos seis meses Las sanciones serán pedagógicas No señor El código entra en vigencia hoy Y nosotros tenemos fondo de cuenta hoy Y podemos empezar a cobrar desde hoy Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Incómodos se mostraron Los defensores de derechos humanos Por las declaraciones Del alcalde de Barranquilla En las que aseguran Que van a caer muertos Otros delincuentes Luego que el pasado viernes Un civil diera de baja A dos atracadores A los defensores les preocupa Es que esto fomente La aparición de grupos De limpieza social O paramilitares Imágenes como estas Se han convertido En el pan de cada día En Barranquilla Delincuentes que aman Salva y sobre seguro Tienen azotados A los barranquilleros En el norte y sur de la ciudad Esta ola de atracos Ha generado zozobra En los habitantes De la capital del Atlántico Quienes han presionado Para reducir al mínimo La inseguridad En razón De la cantidad de robos Y crímenes Que quedan en la impunidad El viernes En horas de la noche Dos delincuentes Fueron dados de baja Por un civil Cuando asaltaban Un establecimiento De comidas rápidas En el barrio Recreo La reacción ciudadana Sorprendentemente Fue de felicidad El alcalde También se pronunció Hoy van a caer muchos más Porque la delincuencia No nos va a ganar a nosotros Esas declaraciones Del alcalde En medio de la zozobra Que ha generado La ola de atracos Produjo diversas reacciones De los defensores De derechos humanos Quienes aseguraron Que esto podría motivar La creación de grupos De limpieza social En la ciudad Es sumamente peligroso Que se diga Que se van a seguir Matando delincuentes Y quien los mata Porque a uno Se le viene ahora Es quien los va a matar Uno dice Una mano negra En limpieza social Y dentro de esa limpieza social Como van a ser las muertes Asimismo Consideraron Que lo expresado Por el burgo maestre Pudiera eventualmente Motivar a sectores A crear organizaciones Similares a las Convivir Estaríamos devolviéndonos A lo que fue La creación de las Convivir La creación de las Convivir Fue cuando los ganaderos Inicialmente Se rearmaron Para protegerse Y si permitimos Este rearme Estamos nuevamente Creando nuevos grupos Al margen de la ley En los últimos días Este mensaje Circuló a través De las redes sociales Atención Barranquilla El crecimiento De los atracos Y homicidios Que se ha presentado En esta ciudad Llegó a su límite Se le salió de control Al alcalde Y a la policía Por eso Un grupo de personas Anónimas Integrados por Policías Escoltas Y personal activo De inteligencia Nos hemos unido Para individualizar Y ajusticiar A cada atracador Y sicario Que opere En Barranquilla Y Soledad Pasen este mensaje A sus amigos Y familiares Ese comunicado Fue desmentido Por las autoridades Quienes iniciaron Una investigación Sin embargo Los defensores De derechos humanos Solicitaron Al comandante De la policía Realizar una investigación Para esclarecer Esta serie de hechos Que tienen en la zozobra A los barranquilleros Y esto era un mensaje Importante para ustedes En Villa Olímpica Podrás adquirir La mejor inversión De tu vida Contamos con viviendas Con todo lo que tu familia Necesita Zonas de recreación Deportivas Cómodas Salón Social Parroquia Católica Y alto nivel De seguridad Kilómetro 3 Vía Galapa Teléfono 382-3155-314-782-0938 Villa Olímpica Continuamos con más noticias En Valledupar La Superintendencia De Servicios Públicos Se entregó a los gobernadores De la región Un balance Sobre los dos mesas De intervención De Electricaribe En una reunión Realizada en Valledupar Entre los gobernadores De la región Caribe El alcalde De la capital Del Cesar Y el gerente De Electricaribe Y representante De los gremios El superintendente De Servicios Públicos José Miguel Mendoza Dijo que la empresa Salió de cuidados intensivos Luego de su intervención Que completa dos meses En este evento El super afirmó Que solo hasta el 15 de marzo Se tomará la decisión final Sobre la suerte De esta empresa Si vimos Una compañía De una profunda Crisis financiera Una compañía Que no tenía Cómo pagar Sus gastos más básicos La estabilizamos Rápidamente Y de esa manera Evitamos un racionamiento Generalizado En la costa Ya salió El paciente De cuidados intensivos Y ahora Estamos terminando El diagnóstico Que nos va a poder Permitir Mejorar la calidad Hacia el futuro Una incertidumbre Sobre el tema Tiene el gobernador De Bolívar Luego de lo planteado Por el superintendente Pues solo hasta el 14 de marzo Se sabrá la decisión final Sobre la empresa Prestadora del servicio De energía En la costa Caribe colombiana Necesitamos saber Necesitamos saber De parte Del interventor Del nuevo presidente De la empresa Del superintendente Hasta cuándo Va la intervención Y cuándo Nos van a notificar Que de la intervención Debemos pasar a la liquidación Por su parte El mandatario De los cesarenses Aseguró Que la intervención De Electricaribe Fue lo más acertado Por el gobierno nacional Y espera ver Los resultados De este proceso Hoy lo que vemos Es que existe Una situación financiera Un sistema operativo Técnico Que colapsó Por parte de la empresa Y lo que queremos Es ver algunos resultados Al final De este proceso De intervención Así mismo El gobernante De los atlanticenses Eduardo Verano Manifestó Que una vez conocido El balance Sobre los dos meses De la intervención De la empresa Lo que sigue Es la búsqueda De un nuevo operador Que garantice Los recursos Para el plan 5 Caribe Y así garantizar El servicio de energía A toda la región Ahora tenemos que dar El paso siguiente Que es el de la escogencia Del operador definitivo Que nos garantice La fortaleza financiera Valledupar Ramón Meneses Las noticias Un compromiso Con la verdad Y preocupado Se declaró El alcalde de Montería Por el incremento En el tráfico Y consumo de drogas Sobre todo en las escuelas Donde los menores Son presa fácil Para los expendedores Las declaraciones Del mandatario monteriano Respaldan la tesis Del fiscal general De la nación Para el mandatario De Montería El microtráfico Es de las principales amenazas Que rodean A la población menor Y juvenil En las escuelas El microtráfico Está permeando Nuestras instituciones educativas Está permeando Con pandillas De jóvenes Adolescentes Que al final Terminan convertidos En unos bandidos Más de la ciudad El mandatario Llamó la atención De autoridades judiciales Y de policía Para contrarrestar El fenómeno Además De la confrontación De pandillas juveniles Por el dominio territorial Estamos alzando nuestra voz Para pedirle al gobierno nacional Y a las autoridades competentes Un mayor apoyo Y acompañamiento Frente a la acción De contrarrestar El alto índice De consumo De sustancias alucinógenas Las declaraciones De Marcos Pineda Se produjeron En medio de la controversia Entre el ministro de salud Y el fiscal general De la nación Sobre el incremento De cultivos de coca Un mensaje más Para ustedes Triple play De una de más De televisión Con canales HD Y telefonía local Ilimitada Les da a tus hijos Internet Al doble de velocidad Y tres meses Netflix Incluido Y si compras hoy Empiezas a pagar En marzo ¿Qué esperas? Marca ya Númeral 503 Y en la margen derecha Del río Guatapurí Esto en Valleupar Hallaron el cadáver De un joven asesinado Con arma cortopunzante La víctima recibió Escuchen esto Más de 20 machetazos Cuando eran cerca De las 8 de la mañana De este lunes La comunidad alertó A la policía Sobre el hallazgo De una persona muerta En las orillas Del río Guatapurí Cerca al sector Conocido como Pescaíto De inmediato Las autoridades Se trasladaron al sitio Y comprobaron Que el cuerpo Se trataba de un joven De 17 años Quien según versiones Horas antes Departía con amigos En el sector Y al parecer Sostuvieron una riña Y la habrían atacado Con machete Propinándole más de 20 heridas Que le originaron la muerte Según la policía Este joven Habitaba en el sector Y era conocido Por su adición a las drogas Y se identificaba Con el alias De John Power Con esta muerte Ya son 15 las personas Asesinadas En este departamento Estamos recopilando La información Teniendo en cuenta Que por la hora Y el lugar No son muchas Las personas Que se encuentran Como testigos En este momento Esperamos ampliar Esta información En el sector Era reconocido Como fármaco dependiente Posiblemente involucrado En el expendio Y posiblemente también En el hurto De elementos Para mantener Esa problemática Que lo aquejaba Que era el consumo De estupefacientes En Valledupar Ramón Meneses Las noticias Un compromiso Con la verdad Y a punto de esclarecerse Está el triple crimen De unas mujeres En el sur del Magdalena Las autoridades Que investigan el hecho Anuncian que la investigación Marcha por buen camino 17 días después Del asesinato A cuchilladas De tres mujeres En el municipio Del banco Al sur del Magdalena Las autoridades E investigadores Anuncian Que muy pronto Este triple crimen Se esclarecerá Y dará con los autores De la matanza Que conmocionó A toda una región Van muy adelantadas Las investigaciones Por parte De la policía judicial A través de la DIJIN De la seccional de investigación Y direccionadas Por la fiscalía Han hecho un trabajo Importante Ya tenemos un testigo El cual pues Se ha venido trabajando Con esa persona De igual manera Se ha recogido Abundante material probatorio Los investigadores Están cerca De los autores Vamos por muy buen camino Les puedo decir Y pues ya Próximamente Ya podemos dar resultados De esto Desde Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Este proyecto Cuesta 2.8 millones De pesos Que permite Traer agua El Magdalena La construcción De la nueva planta De tratamiento Los tanques elevados Y este martes El alcalde de Santa Marta Rafa Martínez Nos habla Del problema del agua Cómo se está diseñando Su solución La seguridad Una ciudad muy segura Y los juegos bolivarianos Este martes A las 10 en punto de la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias La otra era un juguete Yo me entretengo Con Claro Video Pille Así de fácil Para encontrar Series, películas Y documentales Este botón Y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento A tan solo un botón Con el nuevo Deco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta Desenrédate con el nuevo Movistar prepago Todo en uno Ahora con Whatsapp Facebook Y Twitter gratis Todo de una Desenrédate Pásate a Movistar Movistar En fincarraíz.com.co Es así de fácil y rápido Buscas y encuentras Publicas y te llaman Ingresa a Fincarraíz Consulta Compara Y ponte en contacto Llévanos siempre contigo Descarga nuestra aplicación Es gratis Publica tu inmueble Y te llaman Pásate el nuevo Movistar Prepago todo en uno Y recibes más Por menos Movistar Le va a traer un juguete Yo me entretengo Con Claro Video Pille Así de fácil Para encontrar series Películas Y documentales Este botón Y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento A tan solo un botón Con el nuevo Deco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias 30 años de historias Gran desfile Gran desfile del Carnaval del Suroccidente 18 de febrero Punto de partida Hogar infantil Carlos Meisel Una de la tarde Al Suroccidente Es más fácil llegar Carnaval del Suroccidente La fiesta Es de todos Pa' que lo goce la gente Y hasta más Bien, continuamos con otros hechos importantes Aquí en las noticias En la Guajira Autoridades brindan protección Al periodista víctima De un atentado criminal Cuando visitaba su mamá En Maicao Desconocidos dispararon Contra el vehículo En el que se transportaba El gerente de la emisora Frontal Estéreo Edwin Montiel Salgado Las autoridades confirman La seguridad para el periodista Que el pasado fin de semana Sufrió un atentado criminal En Maicao Desconocidos dispararon Contra el vehículo Del actual gerente De la emisora Frontal Estéreo Por un periodo No mayor a 30 días La policía nacional A través de su Seccional de protección Realiza un acompañamiento Mientras la unidad Nacional de protección Realiza el estudio A nivel de riesgo Y procedemos nosotros A verificar Los niveles En los cuales Se puede prestar La protección Así que Está garantizado En estos momentos Esperamos y aspiramos De que esto se solucione Y Esclarecer bien Los hechos De quienes son Los autores materiales Y intelectuales De este hecho Tan lamentable Y si están relacionados Con el tema Periodístico O con el tema De los negocios Que él maneja De una manera Paralela Varias hipótesis Se tejen Sobre el atentado Criminal El que fue la víctima Del trabajador De los medios De comunicación La información Desde Río Acha Coyuri Real En las noticias Un compromiso Con la verdad En La Mojana Un adulto mayor Murió tras accidentarse En una canoa Que conducía En aguas del río Cauca La víctima Era el padre Del alcalde Del municipio De Sucre Sucre El trágico hecho Ocurrió en la desembocadura Del caño Chule Que lleva el caño De La Mojana Cuando la lancha Que era conducida Por Rafael Martínez Gutiérrez Padre del alcalde Del municipio De Sucre Eber Martínez Chocó con una embarcación Él salió Para una finquita Que tiene A cinco kilómetros Del municipio O sea En la En el corregimiento De San José Esto era cotidiano De leer Todos los días La víctima De setenta y cinco años Murió cuando era Trasladado En ambulancia Del municipio De Sucre A Cincelejo Padre Una persona Correcta Este es el primer Accidente fluvial Que se registra Este año En el departamento De Sucre Con resultado fatal Jorge Romero Montiel Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Lili Con esta lamentable Noticia Nosotras nos vamos A una nueva pausa Comercial Lamentable hecho Hacemos pausa Y en breve Retornamos con mucho más Nuestro compromiso Siempre es con la verdad Volvemos Este proyecto Cuesta 2.8 millones De pesos Que permite Traer agua El Magdalena La construcción De la nueva planta De tratamiento Los tanques elevados Y este martes El alcalde de Santa Marta Rafa Martínez Nos habla Del problema del agua Cómo se está diseñando Su solución La seguridad De una ciudad Muy segura Y los juegos bolivarianos Este martes A las 10 en punto De la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias La rebajas Más para todos Porque encuentran Lo que necesitas Y te gusta Para ti Tu familia Tu mascota Y tu hogar La rebajas Más para todos La traer un juguete Yo me entretengo Con Claro Video Pille Así de fácil Para encontrar series Películas Y documentales Este botón Y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento A tan solo un botón Con el nuevo Deco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva Dolor y tristeza Causó del deporte colombiano La partida deuda De las glorias Del balompié nacional Oscar Bolaño Mesa Orgullo de Pescaíto Y de Colombia también Esta tarde Fue sepultado En medio del dolor Y la tristeza Una de las glorias Del balompié colombiano Oscar Bolaños Del emblemático Barrio Pescaíto Quien con su fútbol De defensa y ataque Hizo campeones A Santa Fe De Bogotá Y Atlético Junior Como también fue Varias veces Selección Colombia Yo creo que eso Es lo bonito Que tuvo mi papá Que se entregó A su deporte Que se hizo grande Pero que nunca dejó De ser la persona sencilla Y humilde Que terminó siendo Jugamos juntos Llegamos A jugar en la misma Selección Colombia 1975 Su campeón de América Los mejores recuerdos Los tenemos Porque fue una persona Fue un padre Y sobre todo Fue un amigo Para nosotros La ciudad de Santa Marta Para las noticias Telecaribe Con Junior Beltrán Rodríguez Un compromiso Con la verdad Se llevó a cabo Este fin de semana En Puerto Colombia Como lo habíamos anunciado El duelo de capitanes Entre el pibe Valderrama Y el brasileño Emerson El Samario Aprovechó la ocasión Para hablarle El trabajo De la selección Colombia Que hoy Casualmente Empató Otra vez Con Venezuela Nuestra Culebra En su primer partido De la serie final Del suramericano Sub-20 Un duelo De capitanes Se vivió En el estadio Lulio González De Puerto Colombia Los amigos Del pibe Versus Los amigos De Emerson Allí hubo tiempo Para divertirse Y también Para que la voz Autorizada En selección Colombia Hablara del desempeño De algunos jugadores En el sudamericano Sub-20 El pibe aseguró Que le ha gustado El trabajo Del Pisis Restrepo Hasta ahora va bien Al técnico Le exigen Y más en esta En esta formación De jugadores La formación Primero Como jugador Como persona Después le exigen Clasificar Y para que Un referente De la selección Brasileña Como Emerson Que jugó también En el Real Madrid Se refiriera Al presente De James En el Club Blanco Tiene que tener paciencia Jugar Trabajar mucho Porque ahí no es fácil No es No es solo para él Para todos Todos los jugadores Es muy difícil Jugar en el Real Madrid El ex mediocampista Agradeció La hermandad De Colombia Hacia Brasil Tras la tragedia Del Chapecoense El tipo colombiano Está en el corazón De los brasileños Lo que han hecho Por la Chapecoense Por los familiares Por el Brasil También Y el Junior Ya está instalado En Valencia Venezuela Se preparan Los muchachos Para el juego De mañana Ante Carabobo Por la fase 2 De la Copa Libertadores Más noticias deportivas A continuación Luis Fernando Muriel Fue uno de los colombianos Destacados El fin de semana En el exterior El atlanticense Marcó un golazo Que significó El triunfo De la Sampdoria Sobre la Roma Tres tantos A dos Y cortó así Una racha De más de dos meses Sin anotar Entre tanto El volante Ex junior Vladimir Hernández Se estrenó Con el Santos De Brasil Con un señor Golazo De chilena En el partido Amistoso Frente al Kenitra De Marruecos Que ganaron Los brasileños Cinco goles Por uno Desde hoy Se concentró En Cartagena La preselección Colombia Que estará En el clásico Mundial De béisbol En marzo 28 peloteros Al mando del Mánager Luis Felipe Urueta Se reunieron En el estadio 11 de noviembre Colombia Hace parte Del denominado Grupo de la Muerte Junto a Estados Unidos República Dominicana Y Canadá Los Tigres De Nicaragua Se coronaron Campeones De la quinta Serie Latinoamericana De béisbol Que se realizó En Montería Derrotando Cuatro carreras Por cero A los Leones De Colombia Este Es el segundo Título consecutivo Para Nicaragua El año pasado Los gigantes De Rivas Salieron Campeones Feliz inicio De semana Estamos nuevamente Aquí Para llevarles La mejor información Del entretenimiento Y la hermosa Iris Machenia Fue elegida Como la mujer Más bella Del universo La francesa Iris Fue coronada Miss Universo 2016 La primera finalista Fue la representante De Haití Raquel Pellister Y el tercer puesto Fue para la colombiana Andrea Tobar Iris Con 24 años de edad Y 173 centímetros De altura Estudiante de medicina Dental y modelo Se ha convertido En la segunda francesa En ganar el título Las 86 aspirantes Defilaron En traje de baño Y vestido de noche El número de aspirantes Fue reduciendo a 9 Y finalmente a 3 Después de que las aspirantes Fueran sometidas A las preguntas Por el jurado El presidente de Colombia Juan Manuel Santos Destacó la actuación De la representante Colombiana Andrea Tobar Quien ocupó el tercer lugar Entre las 86 aspirantes Al título De Miss Universo Y a la reina El carnaval de soledad Oficialmente Le entregaron Las llaves De la ciudad La monarquía carnavalera De soledad Se dio cita El pasado sábado En el museo bolivariano Para obtener el mandato Sobre el municipio Hasta el miércoles De ceniza El alcalde Joao Herrera Y la primera dama Alba Olaya de Herrera Presidieron el acto En el que se ratificó El compromiso Con la cultura Y con la máxima fiesta De la alegría Hecha paz Y hermandad Con llave en mano Nicola anunció Su primer mandato A los soledeños Y fue que cada uno De ellos Compartiera su canción Para la reina Concluido el acto De la entrega De las llaves La melodía sonó En el museo bolivariano Y de inmediato La monarquía En pleno Bailó al ritmo De merocumbe Cumbia Champeta Con el alcalde Y su esposa Así comenzó La fiesta Que después Se extendió Al palacio real Donde se proyectó El video oficial De la canción Y los reyes Del carnaval De Barranquilla Estefi Mendoza Y Germán Álvarez Visitaron Al presidente Santos Para llevarle Una invitación especial Al carnaval De Barranquilla Junto con unos obsequios Representativos De estas fiestas Y al set De las noticias Llegó Shelby Ponce Para mostrarnos Su talento Con un sueño Que viene desde muy pequeña Esta joven De 20 años Llegó a nuestras instalaciones Para mostrarnos Su maravilloso talento Locura de colores Las calles de curramba Tambores de parranda Ahí viene la guacherna Ahí viene la guacherna Tremenda pagosa La música me ha gustado Desde siempre Desde que estaba pequeña Pero desde los 16 años Empecé a prepararme En serio En esto Ya no como un hobby Sino como un trabajo Algo para mí Y desde ahí Empecé a estudiar Estudiante de física Bailarina de ballet Y amante a la música Una artista multifacética Que pretende ser Toda una profesional Es ser una cantante Profesional Internacional Y estamos en un proyecto Grande Nos estamos preparando Bastante Y con su estupenda voz Nos va a traer Muchísimas sorpresas La reina de los barrios La reina alternada Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden nuestra cita Mañana a las 6.30 Gracias por elegir El compromiso Con la verdad Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!